Este jueves ¿Para qué nacieron los miembros? La seducción, el sexo y la coquetería Ah, pues esta mejor Esa está padre Pues para dar placer Si sueltas tantita, va toda Y no te imaginas lo que contarán Pues nadie sabe dónde andas, ¿no? Ah, sí, el mantenido, ¿no? No soy alguien como que se la pase Oigan, estoy haciendo esto, ¿eh? La gente va a opinar de todo Apúntate y no te pierdas Miembros al aire Por Unicable Miembros al aire